El lunes en Eservir y Proteger, la salud de Salgado empeora. El lunes en Eservir y Proteger, la policía investiga la muerte del cirujano Ramón Boza y confirma que fue Ramiro Infante quien se deshizo de la única persona que había visto su nuevo rostro. Mientras, Paula resuelve el caso de Pamela y Limanas perezas con David. Lidia tendrá que enfrentarse a una nueva denuncia por abuso de autoridad después de que Eva lo hiciese constar ante la policía. Bremont deme que la suspendan de manera definitiva. Quintero se entera de la presencia de Agnes Vaz en Madrid. El empresario especula con que pueda hacerles la competencia sin imaginar que Eva está haciendo negocios con la mayor traficante de armas europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!